Hoy, en nuestro tiempo de entrevista, vamos a hablar de una cita que tenemos este sábado y que, por fin, va a ser presencial. Vuelven los Premios de Excelencia Empresarial de COEC PYME Guadalajara y, para hablar de ellos, nos acompaña en plató Marisol García, la presidenta de COEC PYME Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación. Una cita muy esperada, que, como decía, por fin es presencial después de la pandemia. Más que nunca, la familia empresarial tiene de Guadalajara, tiene que reunirse. Por supuesto, la verdad es que con muchas ganas. El año pasado también fueron unos premios muy especiales porque los fuimos a visitar a cada uno de los premiados a sus instalaciones y pudimos comprobar y entregárselos personalmente también. Pero no cabe duda que la noche de la economía de los Premios de Excelencia Empresarial de Guadalajara es presencial, donde se reúnen todos los empresarios, autónomos, emprendedores, medios de comunicación, políticos, la sociedad en general. Unos premios en los que ponemos en valor al empresariado de Guadalajara. Unos premios en los que, aunque hay una lista de premiados y dos menciones, les hubiera gustado, en un año tan difícil, me imagino que premiar a todas y cada una de las empresas de Guadalajara. Por supuesto. Yo creo que todos los empresarios y autónomos, como comentabas, se merecen ese premio, más que nunca este año, por todo lo que han pasado y todavía por todo el camino que queda por recorrer. Pero yo creo que todos se ven reflejados en esos 15 premiados y en las dos menciones especiales, como confirmabas. ¿Ha sido difícil de cantarse por nombres? Siempre son difíciles, como tú decías, porque se lo merecen todos, con lo cual al final siempre hay que elegir y yo creo que todos nos vemos reflejados en ellos. Estamos en un momento difícil desde el punto de vista económico. No sé cómo se espera 2022, pero el mensaje que se va a dar este sábado, aunque allí estaremos y se lo ofreceremos a todos ustedes en nuestros informativos, me imagino que sea de esperanza. Sí, la verdad es que la esperanza y la ilusión es lo último que hay que perder, pero la verdad es que los pronósticos no son nada lagueños y la verdad es que las estimaciones que hay a nivel macro y micro son bastante complicadas. La verdad es que estamos en una situación económica global, pero también en nuestro país tiene parte de un punto muy debilitado comparado con nuestros competidores europeos y la verdad es que es complicado. Pero bueno, vamos a estar ahí, vamos a seguir luchando y esforzándonos y trabajándonos, como siempre lo han hecho los empresarios, para intentar sacar adelante sus empresas y, consecuentemente, nuestra provincia y nuestro país. ¿Ha golpeado mucho la pandemia del coronavirus al tejido empresarial de la provincia de Guadalajara? Sí, la verdad es que hay sectores como todos que han sido muy perjudicados, otros que afortunadamente han crecido en ese tiempo de pandemia, pero la verdad es que el empresariado ha sufrido mucho, también los trabajadores. Y la verdad es que esperábamos que el crecimiento, tal y como pronosticaba el gobierno, fuera importante y que ayudara a salir de esa situación, pero los datos lo comentan. Nosotros, frente de ser el líder casi en crecimiento, hemos pasado casi al balón de cola en Europa y nuestros competidores alcanzarán los niveles pre-pandemia antes de que termine el 2022 y nosotros no lo haremos ahora mismo en estimaciones hasta el primer trimestre del 2023. Con lo cual, todo eso, al final, repercute en el sector empresarial, que no crece como debería de crecer. Desde la patronal siempre se ha pedido al gobierno nacional ayudas reales que ayuden un poco a salir y a poder sobrevivir, aunque han recibido ayudas por parte del gobierno regional, de los gobiernos locales, de los gobiernos provinciales, pero necesitaban también ese balón del gobierno nacional. La verdad es que lo que necesitamos los empresarios realmente es certidumbre, baja de impuestos, que nos haga ser más competitivos y con una productividad más alta. Es la única forma para poder crecer y que realmente con ese crecimiento las arcas del Estado puedan tener también unos ingresos para afectar los temas sociales y todo lo que necesitamos que también trabaje el Estado. En esta pandemia, el ciudadano ha apoyado a empresas locales, estando a su lado, ayudándole, comprando en sitios donde no compraba antes. Sí, yo creo que la verdad es que… ¿Hemos dado un poco solidaridad? Sí, yo creo que los ciudadanos han sido solidarios con su tejido empresarial y que han estado ahí apoyando y lo que yo espero es que siga y que no sea solamente en ese tiempo de pandemia y que apuesten por las empresas autónomos de proximidad y locales. ¿En todo este tiempo ha habido tiempo también para, valga la redundancia, para que los emprendedores dieran un paso adelante y algunos empresarios se reinventaran? Sí, yo creo que el sector empresarial y en Guadalajara en concreto es muy dinámico y está reinventándose permanentemente. Nosotros tenemos también un vivero de emprendedores que nace en el CEI también, que realmente nutre y está englobando y creciendo los empresarios y las start-up, innovación. Realmente la puesta en Guadalajara es muy importante y está dando sus frutos. De hecho, tenemos ya muchos empresarios que han pasado por el CEI y que ahora mismo están desarrollando sus actividades con una gran cantidad de éxitos. Yo no sé si en la parte del corredor, siempre hablamos de las dos Guadalajaras, esto es algo que tenemos todos muy presente, que el corredor ha aguantado mejor el embiste, los embistes cuando vienen las cosas peor, que la parte un poco de las otras Guadalajaras, de la parte más rural. ¿O ha sido al revés en este caso? No lo sé. Va más por sectores, yo creo, más que... Sí. Hay sectores que, lógicamente, con la pandemia, logística, transporte y demás, han tenido una actividad frenética frente a otros sectores, como es todo el turismo que puede estar más en la Guadalajara de la otra parte, como comentas, que realmente se han visto mucho más afectados. Entonces, yo creo que la pandemia, sobre todo, ha influido mucho más los sectores que realmente donde estén, pero, lógicamente, al final, la ubicación marca donde se ocupan, son donde se ubican unos sectores u otros. Pero, bueno, yo creo que ahora mismo no podemos perder la ilusión, tenemos que seguir trabajando y, contra viento y marea, seguir luchando para sacar estas empresas adelante y que, realmente, es el futuro de nuestros hijos y de nuestro país. Hablaba usted de logística y transporte en los premios Excelencia Empresarial de la gala que va a tener lugar este sábado. ¿Se reconoce a muchas empresas del sector de la logística? Sí, la verdad es que sí. Hay coincido, lógicamente, en determinados sectores que... Vamos, en determinadas de las categorías de los premios que tenemos, que nos vienen dadas por los datos, como son nivel de empleo, formación y demás, y, lógicamente, las empresas que tienen hoy en día un volumen más alto de trabajadores son estos sectores de logística y transportes, que son los que realmente hacen estas actividades también. Pero, bueno, nuestros premios son muy variados, reconoce a todos los sectores. Hay premiados de toda la provincia de Guadalajara, desde el pueblecito más pequeño hasta el Corredos de Lenares, como tú dices. Entonces, bueno, yo creo que estamos reflejados y representados perfectamente. Decía la empresa del año, Montepinos, o responsable que acudió a la rueda de prensa de presentación de los premios, cuando se hicieron públicos, hace unos días, que le hacía más ilusión que nunca recibir un premio de sus propios compañeros. Sí, en nuestros premios lo que tienen es ese valor, que son los propios empresarios que se le entregan a sus compañeros. Con lo cual, ese valor, yo creo que el que recibe un premio de COE se siente, no sé, muy feliz, aparte de eso, muy reconocido en toda su trayectoria y en toda su labor profesional que realiza. ¿Qué se espera de 2022, Presidenta? Hagamos al IVA, todos. Sí. A ver, no me gusta ser pesimista, pero la verdad es que yo entiendo que el 2022 va a ser un año muy crítico. La situación no va a ser fácil para el mundo empresarial ni para los trabajadores. Venimos de una situación ahora mismo que todos conocemos, que lo analizábamos antes, escasez de materias primas, incrementos de precios de materias primas, una inflación desbordada, muchas empresas que no se han recuperado y que el consumo va a bajar en el 2022 y que tienen que devolver esos préstamos por la pandemia, que reciben los SICO y demás. Y la verdad es que no se ve un futuro muy prometedor. Tenemos ahora nuevos impuestos que cargan sobre las espaldas de los empresarios, que es lo que hacen restar competitividad. Y realmente necesitamos empresas dinámicas con empresarios y trabajadores bien formados que puedan afrontar los retos del futuro. Y yo creo que en eso actualmente nuestro gobierno no está trabajando de una forma decidida. 2022 esperemos que permita que haya, se puedan tender puentes, que haya diálogo con el gobierno y que se consigan cosas positivas para todos, para patronal y para sindicatos. Yo confío en que todos se pongan el sombrero de poder trabajar por un futuro y que realmente se hagan acuerdos que sean interesantes para todos. Pues vamos a estar muy pendientes de lo que sucede, como siempre, al tejido empresarial de Guadalajara, fundamental para nuestro crecimiento. Marisol García, presidenta de CEC PYME, Guadalajara, mucha suerte en los premios de este año, este sábado, nos veremos. Ahí estará Guadalajara Media, como no podía ser de otra manera. Y esperemos que el mensaje que salga de esa noche sea positivo para todos y empecemos con buen pie 2022. Muchísimas gracias, espero veros allí y que todo el mundo disfrute muchísimo en nuestros premios de excelencia empresarial. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de otras informaciones del día.